El alcalde distrital llegó hasta el barrio Yarima de la Comuna 4 de la ciudad para anunciar a sus habitantes el inicio de la construcción del nuevo escenario deportivo de este sector, el cual contará con zona para niños, gimnasio, biosaludable y más. Una obra que dará una cara amable por ser la entrada a Barranca Bermeja. Vamos a tener una inversión muy importante, donde tenemos unos primeros juegos que no teníamos en Barranca Bermeja, unas mallas gigantes, donde tendremos zona de gimnasio, de calistenia, donde tendremos zona de juego para niños, donde tendremos además unas zonas muy importantes para que tengamos los accesos a las personas con sillas de ruedas. Además de eso, también tenemos todo lo que es la zona en vías, son más de 500 metros cuadrados que tiene todo el barrio, en inversión que vamos a hacer para recuperar las vías. Además de esto, tenemos cámara de seguridad que va a ser instalada con una alarma también para todo el tema de seguridad del barrio. Más de 1.600 millones de pesos serán los intervenidos en esta obra que beneficiará a familias completas de la Comuna 4 de la ciudad, pues se construyen espacios dirigidos para todos. Oscar Contreras, asesor de despacho para la Secretaría de Infraestructura, además informó de la poda de realce a 39 árboles del parque. Se va a hacer una inversión de 1.688 millones de pesos en 2.585 metros cuadrados de intervención. Es un parque que está en la vía importante de acceso a la ciudad y por ende, el señor alcalde ha prestado mucha atención en hacer una gran inversión, donde se va a hacer recuperación de la polideportiva, las graderías, se va a hacer inversión en zona de juegos infantiles para recreación activa y pasiva, y lógicamente teniendo en cuenta todo el problema con las personas con discapacidad visual y motriz, se va a hacer una gran rampa de acceso desde la vía principal. Líderes comunales celebraron esta intervención que permitirá el espacio adecuado para el sano esparcimiento de las familias de este sector de la ciudad. Esperan que la obra sea entregada pronto para su disfrute. Se ha iniciado la obra, esperamos que sea una obra 100% totalidad concreta, que la comunidad quede contenta, es un beneficio para los niños, para la gente adulto mayor y para toda la comunidad barrio Yarima. A todos nos beneficia porque hay un desarrollo, hay un desarrollo acá en nuestra comuna, de verdad que he estado muy abandonada por los burgomaestres anteriores y hoy en día nos sentimos satisfechos de que van a haber cuatro importantes obras aquí en nuestra comuna y para uno es una satisfacción, más que en este barrio Yarima es la entrada y salida de Barranca Bermeja y va a dar un impacto muy bueno, ante todo puede haber un comercio bien porque al igual esto es bastante concurrido, entonces siento que está muy bien todo lo que está pasando en este momento en nuestra comuna. Además de este proyecto de inversión se realizará la intervención para el mantenimiento de las vías del barrio Yarima con más de mil millones de pesos para la ejecución.